Ebro 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 ¡Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Ebro! ¡Ebro! En su barrio más querido, la almohada, la acercarme que es el campo y nuestro club. A su historia llegan triunfos y tronferos, le ofrecemos a esta tierra de Aragón. Jugadores, ambición y directiva, un equipo que trabaja con tesor, descendiendo en el terreno deportivo, lo mejor para el entorno y su ambición. ¡Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Ebro! ¡Es el diapos! ¡Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Afa Ebro! ¡Afa Ebro es su afición! ¡Ebro! ¡Francigenio! ¡Ebro! ¡Ebro! ¡Es el diapos! ¡Ebro! 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 Gracias por ver el video.